¿Cómo están amigos? Mi nombre es Giancarlo Hoy vamos a dibujar a los Zotet Entonces comencemos Lo primero que vamos a dibujar va a ser un círculo bastante grande Para dibujar su cabeza Viene algo por acá así Bueno, no me quedó tan circular, pero bueno Ya ustedes más o menos entienden Vamos a dibujar ahora la boca Entonces vamos a hacer así más o menos un ovalo Aquí adentro vamos a dibujar un triángulo Para hacer la nariz de nuestro Zotet La vamos a pintar Luego ya vamos a dejar aquí una línea Y trazamos una línea a cada lado Ahora sí lo vamos a hacer con la boca abierta Y vamos ahora a dibujar los ojos Entonces el primer ojo Este lado Y luego por acá Los ojos también les dejamos así una pequeña raya Bueno, un pequeño espacio en blanco Y pintamos el resto Para que sea como un poco más tierno Ahora vamos a dibujar las cejas Las cejas de los Zotet son bastante cuadradas y grandes Entonces las dibujamos algo así Vamos a dibujar ahora las orejas Viene algo así Y por acá la otra Y la repasamos Y listo Ahora vamos a dibujar por aquí El brazo De esta forma Por aquí vamos a dibujar una botella Entonces hacemos un círculo Bajamos de ese círculo Dos líneas Luego acá otras dos De esta forma Y bueno, algo así vendría la botella Vamos a hacer que está sujetando esta botella Con la otra mano Entonces viene algo así la mano Y listo Por aquí ya cerraríamos La botella Hacemos Como la etiqueta Está tomando como vino Entonces Vamos a dibujar aquí el pie Vamos a hacer así como Como un 6 Bastante grande Y por acá En el otro pie Vamos a hacer lo mismo Como un 6 Y tenemos los dos pies de nuestro T Lo terminamos por acá abajo Y vamos a hacerle así Como Por así decir Como la panza De nuestro T Repasamos por acá También con unos círculos Para que sean un poco mejor los pies Bueno Ahora vamos a pintar la botella Voy a utilizar el otro marcador El que es un poco más ancho Para que me rinda Y ya terminamos nuestro dos O-T Bueno, este dos O-T Se parece mucho a Freddy El del videojuego Finite Satphrase Debe ser como el primo lejano Creo yo Solo que como que De la versión Que le gusta tomar mucho Este no asusta Si no Da risa Bueno amigos Espero les haya gustado El video de hoy No olviden suscribirse En la parte de abajo También dejar sus comentarios Tengo redes sociales En Instagram Me encuentra como Icaro Rayahard En Facebook Icaro Rayahard También no olviden Que tengo un segundo canal Donde estoy pintando Varios personajes Icaro Rayahard 2.0 Entonces no olviden Pasarse por ese canal Nos veremos en un próximo video Y hasta luego